mis amigos de ita bikers que dicen mis amigos de ita bikers un saludo para toda esa bandita de ita bikers ok miren mis amigos ahora estamos pues con un nuevo videito mis amigos de ita bikers bienvenidos a un nuevo vídeo y miren mis amigos ahora estamos con una moto un evento un evento nitros un evento nitros y la cilindrada 200 sale sale mis amigos de ita bikers una receta bueno ahora que le vamos a hacer a esta moto mis amigos no las trajeron para hacerle lo que es su servicio no su afinación ya saben que aquí su afinación es desde su lavado su engrasado su cambio de aceite cambio de bujía lavado de carburador calibración de punterías todo 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 van entonces mis amigos se me hizo interesante porque estas motitos miren bueno yo si se dan cuenta yo ahorita ya voy adelantando me ya quite este plástico que iba aquí todo porque permítanme bueno miren mis amigos ya perdón ya regresé miren bueno como les comentaba estas motitos hay que desarmar absolutamente todo sale yo ya la estoy ya la estoy desarmando nada más que se me hizo interesante porque luego algunos amigos tal vez digan hoy es como para calibrar punterías que onda para lavar el carburador que hay que hacer no hay que si es medio laborioso todo esto miren pues lo primerito mis amigos que hay que hacer pues hay que desarmar precisamente esto porque para poder llegar tanto quitar carburador la puntería todo esto si es un poquito laborioso desarmar todo esto mis amigos salir entonces este vídeo pues voy a tratar de eso mis amigos en cómo ir desarmando esta vento nitro cilindrada 200 salen para hacer su correctamente su afinación sale lo que es bueno no sé cómo lo conozcan ustedes como su servicio su afinación no se sale entonces pues de eso va a tratar mis amigos y pues así iniciamos continuamos también en mis amigos regresamos ya con todos ustedes ya ahorita aquí nos adelantamos vamos a tener que quitar este asiento que es con la llave lógico vamos a quitar lo que es este asiento y ahí vamos a quitar este otro asiento dale mis amigos y ahí pues es aquí a donde me di cuenta que pues hay que desarmar absolutamente todo esto vamos a quitar estas tapitas tengan mucho cuidado porque miren si se dan cuenta aquí mis amigos no sé lo está agarrando esta grapita bueno es uno que si ustedes lo jalan o algo así pueden romper la tapa entonces esto se alza sale tienen que ir teniendo cuidado en todo eso mis amigos porque pues si cualquier fallito ching ruedan todo eso sale entonces ahorita lo que vamos a hacer segundo punto vamos a empezar a quitar que yo ya me adelanté yo estoy diciendo no mis amigos a quitar todos estos tornillos todos estos tornillos es lo que yo estoy haciendo tanto de este lado y del otro lado mis amigos para poder quitar esta tapita esta sale miren entonces si está media complicada esta motito mis amigos y ya de ahí vamos a quitar igual todo esto esto como están a ver cómo está este tanque permítanme permítanme porque ahorita pues ya quité esta tapita que es forzosamente quitar esta tapita parece que quitar todo esto por ahorita pues hay que ir estudiando que más permítanme mis amigos y ahorita les digo permítanme miren mis amigos ya lo estuve estudiando para quitar el tanque pues ya nada más es lo importante es esta tapita sale que va aquí porque es la que agarra todas las grapitas de acá ya de ahí lo chispamos lo dijo que vamos a hacer cerrar la llave sale totalmente recto paralelo perdón quitamos la manguera de gasolina ahí está y nos dice nuestro cliente que que tenía como cuatro meses que le había hecho el servicio cinco meses algo así pero como yo veo la verdad sinceramente no hicieron nada de esto no desarmaron ni nada ese filtro de gasolina se ve demasiado mal el carburador bueno miren ya hay que quitamos esto mis amigos la manguera y de ahí vamos a quitar estos brochecitos que es lo que agarra las intermitentes las direccionales de aquí miren de estas sale mis amigos de tabakers vamos a quitar estos brochecitos tanto de este lado como de este lado sale que es lo que hace que active estas direccionales de aquí de estas tapas y ya de ahí mis amigos pues ya quitamos me parece que el tanque miren ya está suelto ok vamos a quitarlo acompáñenme ahí está vamos a quitar esto y pues ya hay quedó mis amigos y tabakers ahí está el tanquecito miren sale y pues ya tenemos aquí a la vento nitro cilindrada 200 modelo 2022 en cuerdad y está sale miren parece que bueno mis amigos una ktm no parece una ktm mis amigos de tabakers y esto no es necesario es que los quiten todos ella vieron eso nada más con que quiten el de acá y el de acá ya sale pues ahí están mis amigos aquí vemos a la nitro cilindrada 200 modelo 2022 de marca vento que tal vemos miren ya se dieron cuenta mis amigos que ven miren este carburador miren pero súper sucesimo esto tendrá como un año que no le han hecho nada esto ya está tiene cáscara aquí sale ese filtro está súper malo las punterías vamos ahorita a calibrar punterías sale mis amigos pero es necesario quitar esta tapita ahorita les voy a ir mostrando paso a paso todo no para ver cómo qué onda cómo está esto no esto es lo más sencillo lo más normal motor normal sale no pasa nada no se espanten ahorita vamos a quitar este este esta tapita y vamos a checar punterías válvula de admisión y válvula de escape sale vamos a quitar este carburador un chido ya se dieron cuenta mis amigos que tiene mal aquí está muy poquito a ver quién me dice que tiene mal está muy poquito vean ahí les hago una toma cerca de este lado vámonos de este lado a ver si ya vieron que tiene mal todo esto hay que ir observando mis amigos y tabakers ahí está otra toma ya vieron mis amigos esta tuerca esta tuerca en primera este tipo de tuercas no lleva este tipo de carburadores sale está este tipo de aquí de pipeta que agarra con el carburador ahí tiene que llevar otro tipo de cup de tuerca con ronlada integrada sale que son este tipo miren mis amigos dejen les muestro son este tipo vale de este tipo tienen que llevar ronlada integrada y miren ya vimos ya vieron mis amigos miren no trae entonces ese es un punto malo porque pues no está haciendo aquí las sufrí la suficiente presión y puede agarrar aire y puede estar fallando esta moto sale es una cosa todo esto vayan observando ustedes mis amigos cuando hagan un trabajo sale siempre hay que desarmar todo para diagnosticar bien trabajar bien y sin ninguna falla sin ningún problema ok miren este vemos este cincho esto tiene que ir aquí agarrando el arnés no todo eso estaba bien mal pero para eso estamos no para dejarlas peor que nuevas mis amigos y tabay que es estas motitos bueno ahorita vámonos entonces esto está bien luego esto está flojo la zapatita de la bobina de alta ahorita le vamos a dar una lavada súper padrísima mis amigos así a presión una chineada bien padrísimo vamos a lavar ese carburador le vamos a poner su ronda en las que son vale porque esta motito pues es de un sobrino un sobrinito que por allá anda en nuestro cliente para luisito de ita que le mandamos un saludo sale mi sobrinito luisito de ita un saludo para nuestro sobrinito que nos trae sus motitos entonces miren ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar ese carburador a lavar bien darle una buena lavada a esto vamos a calibrar punterías ahorita les voy mostrando salen mis amigos pues regresamos continuamos sale miren mis amigos y tabakers pues ya nos adelantamos ya quitamos todo lo que fue los tornillos de aquí como les indicaba vamos a quitar ahora estos de acá sale que yo uso un desarmador sope plano para no dañar los los tapones salen mis amigos o con una rondana igual se puede una rondana grandoto tapas son varios modos pero ustedes procuren no dañar sus taponcitos y tener la herramienta necesaria sale en este caso un desarmador del más grandote unos golpecitos y sale ya quitamos aquí esto miren mis amigos vamos vamos a quitar la tapita de punterías ahí vemos ahí está ahí vemos balancines y punterías salen mis amigos y tabakers y así de fácil y de sencillo mis amigos de tabakers ustedes sean de preguntar hoy es ya se ve bien bonita la moto pues ya le dimos miren su chañada está bien padrísima bien padrísimo bien padre mis amigos entonces pues para trabajar bien bonito no para trabajar limpiecito bonito todo bien padre ahora miren vamos a ponerla a tiempo mis amigos normalmente yo uso un dado 14 milímetros no sé si éste sea igual 14 que también es 14 ustedes mis amigos ahorita si se dan cuenta ya cambiamos igual el aceite ya estaba demasiado quemadito yo por lo que veo ya iren ya tenemos ahí el carburador ya tenemos el carburador bien limpiecito mis amigos y tabakers es lo que digo no la magia de las cámaras regresamos pueden pasar una hora dos horas una semana dos semanas y pues no sabemos qué pasa verdad en el pispas en el pispas pueden pasar muchas cosas pues en estas cosas ya que ya terminamos el carburador ya le dimos la chañada ahorita vámonos con punterías luego tengo conocidos amigos que vamos a cambiarles mis amigos el aceite y un aceite pero súper quemadísimo bien feísimo le digo no inventen mi amigo pues cuánto tiempo tiene que no le habías cambiado el aceite ya está orgulloso soy hasta orgullosos hasta orgullosos como ocho meses como ocho meses digo no mi amigo vas a dañar tu motor no no le he hecho nada me ha salido bien buena mi moto no le he hecho nada no le he hecho nada no mis amigos muchos pensamos que tal vez un motorcito es igual que un carro no tal vez un carro si pasa un año año y medio y nunca se le cambia el aceite o no le cambian bujeas no sé pero un motorcito de una motocicleta si es totalmente diferente yo les recomiendo a todos mis clientes ya hasta me conocen que yo les recomiendo que como cada mes cada 15 20 días cambien el aceite depende como la usen tengo clientes mis amigos que hasta cada 15 días vienen cambia el aceite el aceite no maury sale sale pan pan hoy está bueno no tú cambias el oral y lo que diga traigan siempre su aceite en buen estado limpio bonito en su motorcito les va a durar mis amigos pero un montón de tiempo porque esos aceites ya bien quemadísimos como este cuate valedor este cuata china ya tiene como ocho meses como seis meses que no le he cambiado el aceite no y no le he hecho nada me ha salido bien buenísima mi moto jaja y una más espérate tantito no la voy a vender pues el que pobre cuate el que la va a comprar porque a él si le va a empezar a surgir todos los detalles todo lo malo todo eso entonces cuando usamos nosotros un aceite demasiado quemado ya demasiado espeso mis amigos se empieza a rayar las paredes del cilindro los anillos se empiezan a desgastar se empiezan a abrir empiezan a rayar las paredes del cilindro y es cuando empieza a sacar humo blanco sale o azul no sé entonces pues ahí tengan cuidado yo les paso unos tips salen mis amigos bueno ahorita miren ahorita vamos a con un dado 14 ya saben vamos a darle vuelta hacia la izquierda no sentido opuesto del horario entonces vamos a darle y si se dan cuenta miren esta es válvula de admisión mis amigos recuerden que la que va hacia el escape es válvula de admisión válvula de escape a la que va el escape entonces ahí vamos a ir dando vuelta ahí vamos viendo qué el balance va apachurrando la válvula la va bajando la va bajando ahí va subiendo válvula de admisión va a ir bajando va a ir bajando va a ir subiendo y ya hay por ahí vamos a estar a tiempo tenemos que estar a tiempo ahorita unos para acá los rayitas fase la efe es fase tiempo sale ahí está tiempo mis amigos ahora aquí vamos a calibrar las punterías escape está bien admisión está un poco recargada y le no nos no se ve verdad pero no se mueve casi nada pero nada pero nada en medición con las líneas 0.5 0.6 o 0.7 sale sale siempre la válvula de escape perdón tiene que estar más abierta que la de admisión esta sí está bien bien si se dan cuenta no sé si lo alcanzan a notar pero si se mueve esta es la que no irán mira mis amigos está recargada está bien recargada esta válvula entonces ahorita vamos a calibrar las mis amigos ya ven súper padrísimo ya que lavamos todo bien padrísimo carburador lavado la bujía ahorita cambiamos bujía nos han de preguntar hoy es qué tipo de bujía es este estas bujías se piden existen tres tipos de bujías normalmente para las motos miren si la vemos ya está súper quemada súper fiesta bujía no es de marca quién sabe qué marca sea ahorita leo es y esta bujía que lleva esta moto es una de 8 sale de 8 mis amigos qué tipo de bujías llevan de 8 las dm la efe de este tipo hay varias por ejemplo la de 8 y recuerden la c7 hay otra que se llama c7 que es un cañón delgado un cañón delgadito y cortito miren que es este esta es la c7 miren c7 que se ve ahí está c7 mis amigos este tipo de cañón cortito y más delgadito es la que los traen las motonetas la mayoría de motonetas y hay otra que es c9 cr9 la traen igual unas ventos la traen las las yamajas es un cañón delgado pero más largo como este por acá si él hacen la de 9 sale ser bueno hay varios numeración sea rex 9 y no sé pero la 9 sale entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a calibrar bien válvula de admisión armar poner tapita poner carburador cambiar bujía y listo mis amigos de itabikers terminamos con esta motito a igual su filtro de aceite de de aire igual ya quedó ya está ya todo bien padrísimo sale entonces déjenme hacer eso mis amigos y regresamos sale pues continuamos ahí está ahí está sale mis amigos de itabikers pues miren ya terminamos ya se colocó el carburador sale filtros punterías que más que más que más bujía bujía y ahorita puse el tanque para pues ponerle colocar en la manguera de gasolina mis amigos sale vamos a ver qué premio es pues ya tiene que dar sale ahí tiene que estar si tenía varios detalles el carburador estaba súper sucio la bujía ya demasiada quemadita su aceite todo 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 ya terminamos mis amigos de itabikers así de rápido y de volón ping pong y así de fácil sale ya pusimos el tanque los arnecitos vamos a ver qué onda dónde están las llaves sale ahí está mis amigos vamos a checar sus direccionales y si las pusimos bien ahí está una la otra vamos a checar la otra ahí está salven la trasera todo correcto salen mis amigos pues vamos a ver ahí ya tiene que arrancar vamos a ver una dos ahí está mis amigos de itabikers ahí está pues ya quedó esta motito peor que nueva mis amigos de itabikers sale como debe de bien padrísimo bien todo salen mis amigos pues ahí está terminado esta motito conclusión se le hizo su afinación su servicio lavado de carburador calibración de punterías cambio de filtros aceite bujía todo todo su lavadita su engrasadita y ahorita lo único que a mí me corresponde es poner sus tapitas su asiento y ya mis amigos sale porque ya viene el dueño por nosotros ponemos esta tapita ahorita la ponemos bien tornillos todo bien padrísimo esto en su lugar como debe de ser y listo sale entonces recuerden mis amigos que para lavar carburador calibrar punterías tienen que hacer absolutamente todo este procedimiento salen mis amigos de mi parte me parece que sería todo esperemos si les haya gustado me hayan entendido y haya sido de su agrado salen mis amigos de tabicas pues nos vemos para el próximo y de hito ahí estamos ahí están mis amigos ahí están mis amigos pues ya quedó y pues nos vamos en el próximo vídeo y esto fue un servicio de una afinación de un avento nitrox cilindrada 200, modelo 2022 salen? bye amigos hasta luego, bye, nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y un saludo especialmente para toda esa bandita de ITA BIKERS salen mis amigos, bye, 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 bye y un saludo especialmente para toda esa bandita de ITA BIKERS sale mis amigos, bye, 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 bye Gracias por ver el video.